Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayudará a conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro Hay aquellos días que sofrí El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma arrepentará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duelas o me ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un dejar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo Martillo en mano y mucho fuego Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Aunque me duela Aunque me duela Y yo sé que eso a mí me ayudará Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo